Hablamos ahora de Twitter y Elon Musk que finalmente cumple su promesa de despidos masivos que comenzaron tristemente este viernes para los trabajadores de esta red social, tal como lo había anunciado Elon Musk. Según medios especializados, se espera entonces que el multimillonario reduzca a la mitad los 8000 puestos de trabajo dentro de esta plataforma. Y de acuerdo a un correo interno enviado por el mismo Musk, este recorte tiene el objetivo de llevar Twitter por un camino mucho más saludable, según sus propias palabras, y también ahí con mejores ganancias. Durante este fin de semana entonces quienes trabajen para Twitter van a recibir un correo que va a tener el nombre tu puesto en Twitter y va a especificar el futuro de cada persona dentro de la empresa. La firma también agregó que las oficinas van a permanecer cerradas temporalmente y también el personal no va a poder ingresar al edificio hasta que sepan si han perdido su trabajo, si continúan en su puesto y también con el fin de garantizar la seguridad de los empleados, los sistemas de Twitter y también los datos de los clientes. ¡Gracias!